En lo más profundo de las entrañas de Virgen, allá donde la luz del sol ni siquiera llega a rozar, entre oscuros y tenebrosos túneles, se encuentra un lugar apartado del resto de la civilización. Un lugar donde parece ser casi otro planeta. En este sitio, las paredes son blancas, tan blancas, que se podría confundir como si no hubiera pared, como si estuviera en un sitio totalmente vacío. En lo más profundo de este extraño lugar, en una habitación oscura como la noche, donde solo se puede escuchar los gritos de dolor de una persona, y el único olor que abunda es el olor a muerte. En esta gran habitación hay una gran ventana que ocupa una pared completa. Y tras esta... y tras este cristal, se puede ver un quirófano, donde una persona, aún con vida, está siendo inyectada con extraños líquidos, que le hacen convulsionar de extrañas formas. Hay varios doctores en esta sala, que están centrados en su labor. y a la vez están preocupados. No sudan porque la operación que están llevando a cabo sea difícil, sino por esa entidad que le mira a través de la ventana. En esta habitación oscura que antes hemos mencionado. Hay alguien. Dos personas se pueden contar. Una de ellas, llegando a los tres metros, llena de cables y metal. Apenas se puede ver su extraña figura, tan caótica, tan... antinatura. Y a su lado, una figura humanoide. La cual respira a través de un extraño artefacto. Y se puede escuchar su voz pesada, casi robótica. Libertad. Libertad. Apresionamiento. Es solo un ilusión. Dice esto, mientras la figura se gira. Y podemos ver, en medio de esta sala oscura, a dos personas con extrañas máscaras doradas. Y trajes elegantes. Están totalmente en silencio. De pie. De brazo cruzado. Atenta a lo que esta entidad extraña les está diciendo. La carne es un arnés. Simplemente nos prohíbe hacer todo lo que deseamos. Es algo tan inútil, tan efímero, tan efímero. Y simplemente es solo un bache más en el camino de la ciencia. Yo he conseguido controlar esto. Y me han llamado loco. Nos han llamado loco. Y aún así, aquí estás. Vosotros, que sois los que han noto nuestro futuro. Los que nos han vetado del reconocimiento. ¿Quién diría que el Imperio Mundial, la ciencia máscara dorada, se escondería a alguien un putefacto? Aún así, sois buenos clientes, aunque hayáis roto nuestra vida. El proyecto Averatio sigue tal cual los informes. Podéis iros y dejar de molestarse. Esta entidad se vuelve a dar la vuelta. Y vuelve a fijarse en ese cristal, viendo cómo el humano que ahí estaba cada vez parece menos y menos humano. Convirtiéndose poco a poco en una mezcla de chatarra, metal y cables. Pero volvemos al presente. Volvemos a donde estáis actualmente. En ese sucio callejón donde la gente salta desde Nerokus para encontrar su lugar y su muerte aquí. Es el sitio más famoso para quitarse la vida. Y el sitio más famoso donde los rateros van a encontrar alguna moneda de más en los bolsillos de los incautos que acaban con su vida. El cielo lleno de tuberías, donde apenas se llega a ver el azul de ese plácido lugar que apenas podéis ver. Pero uno de vosotros miró hacia arriba antes de que se diera cuenta de que algo les estaba siguiendo. Esa persona, si no recuerdo mal, fue Wellington, si no recuerdo mal. No, fui yo. Fui tú, ¿no? Fui tú, ¿no, Cake? Fue Cake, fue Cake. Sí, vale. Sí, yo estaba atentito a ver si viajaste, pero... Sí, tú estabas atentito, pero no lo pillaste. En ese momento, Cake, tú que estabas mirando al cielo, que te cayó una gota justo en tus gafas que te ayudan un poco a superar el aire sucio de Virgen, esa máscara. ¿Ves que hay algo moviéndose por encima vuestra? ¿Como un hierro, quizás? No lo ves muy bien. Está totalmente oscuro. Solo ves esos dos puntitos rojos moviéndose y siguiéndoos con la vista. Vale. Cuando he reaccionado y me pongo... Y, instintivamente, muevo un brazo para cubrir a Paint. Digo... Chicos, aquí hay cosas. Yo, que todavía tengo la mano en el revólver, todavía no es enfundado. ¿Has visto? ¿Has visto algo? Te miras directamente a los ojos. Me ha babeado la puta cara. Y te enseño la visera con la baba. Más que baba, dirías... Oh, no. Que es sangre. Vale, eso. Te enseño la sangre de la visera mientras la restriego. Terrible baba. Chicos, detrás de mí. Mientras saco mis cuchillos de sus fundas. Por su parte, Tyne se abraza al enorme unicornio que tiene por mochila. Yo me pongo entre las dos moles de carne. Me da miedo. Y empiezo a intentar observar, sobre todo por arriba, ahora que sé que la han... Se le ha caído sangre de arriba a nuestro compa. Perfecto. Sí. Tu objetivo es atacarnos. Te recomiendo salir ahora. Ya sabemos que estás por aquí. En ese momento que te adignas a hablar... A aquello que se esconde en la inmensa oscuridad que se cierne sobre vosotros... Escuchas... Dos voces, dirías. Como dos personas... Hablando a la vez. Hambre. Carne. Fresca. Hambre. ¡Hombre! Y... En ese momento... Cae... Lo que parece ser... Un torso humano... Podrido. Y... Comido por todos lados. La sangre hace tiempo... La sangre hace tiempo... Que vació... Se vació de este cuerpo. Sin vida. Y... Empezáis a escuchar el rechinar de las tuberías. Como si... Aquello que estuviese arriba empezara a bajar poco a poco. Se puede hacer una tirada para ver si estos bichos se conocen o algo así. No hace falta... Te lo puedo decir. Soy un desvirgen. Pero no sabes qué coño puede haber aquí. A parte de una rata muy grande. Pero nunca te has encontrado una rata muy grande que hable. Bueno... Está rática. Claro... Sí, pero ya... Me tiene ya... Claro, pero igual si hay junkies necrófagos... Pues... Sería rumoreado en la ciudad. Yo lo digo por eso. Sí, sí... Pero eso... No... Aquí las drogas... Aquí las drogas no dan muy duro por ahora. No te ponen puto... No te convierten en zombie. Por eso no sabes muy bien qué coño puede ser aquí. No sabes si... ¿Puedo ver qué? Tú con tu... Con tu vista... Hazme una... Hazme una tirada. Hazme una tirada entonces. O sea que tengo... Perfección aumentada. Vamos a ver qué. ¿Cuánto entonces? Dificultad 15. Dado que está muy oscuro y... Y... Lo que parezca que está ahí arriba se mueve muy rápido. Vamos a hacer el chiste. ¿De cuántas caras? ¿Cuántos? ¿De cómo? ¿De cuántas caras? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos dados? ¿De cuántas caras? Ah, vale. Dos de seis. Dos de seis. Más lo que tengas tú en... Si no recuerdo mal... Era... Perfección tengo. Inteligencia más... Ambiental. Ambiental. Sí. O sea... Le sumas diez a los dos de seis. Sacamos un cinco, anda. Un siete, más... Lo que le tengas que sumar. Perfecto. Eh... ¿Ves la figura? Consigues verla más nítidamente gracias a tus múltiples ojos. Y... A cómo poco a poco se están adaptando a la oscuridad. A ver que te ponga la imagen. Te la voy a describir un poco por encima. Es... Es algo que no es humano. Es algo que está muerto, pero... Se está moviendo. Es algo repugnante. Que nunca antes habías visto. Algo... Que te sorprende, ya que vives en Virgen. Es una de las ciudades más asquerosas que existe. Pero esto de aquí... Es una aberración. Una persona... O dos, incluso dirías... Unidas... Dadas la vuelta. A su espalda. Numerosos pinchos. Como si fueran costillas abiertas. Como si fueran en forma... Abiertas en forma de águila. Una extraña cola. Y solamente... Tres brazos. Uno de ellos partido. Como si ya hace tiempo que se lo hubieran arrancado. Y una cola tan larga y afilada. Que parece que sería capaz de cortar el metal. Esta entidad... Sigue... Diciendo lo mismo. Hambre. Let's go, carne. Sangre. Y va poco a poco bajando. A mi... En plan... Yo no lo he visto. Pero como ya sé que se avecina algo... Algo malo. Me gustaría... Cogería una de mis... De las botellas que tiene atada al pecho. Y la tiraría al suelo. Eh... Para meterlo en la recámara del suelo. Lo que quiero poner ahí es como una especie de trampa de aceite o de alcohol. Perfecto. Yo... Algo que se pueda aprender, vamos. Yo quiero echar un vistazo a los alrededores para ver si hay una persona... Humana... Normal... Que me pueda ver. Y así... Poder transformarme sin... Sin preocupación. Vale. Voy a hacer una pequeña tirada. No. No. No, que no ve a nadie. En el caso de que haya alguien... Sea... Sea una persona que se ha suicidado. Y no la ha conseguido por poco. Pero no crees que haya nadie que pueda... Que pueda verte. Vale. Pues... Eh... Yo no veo la criatura esa, ¿no? Todavía. No. Pero ¿sabes qué se está acercando? Es más... Si... Nuestra querida... Si nuestro querido Zayn tiene algo que decir... Y compartir con sus compañeros... A lo mejor... Sabéis lo que es lo que se acerca. Sí. Quería decir algo antes que empiecen a prepararse. Pero bueno. No. Dilo. Dilo. Se tiene en cuenta que esto es un poquito antes de prepararse. Sí. Esto es como todo a la vez, ¿sabes? Sí. Ahí... Como queriendo agarrarle la... La manito a... A Key que... Corramos. ¿Qué? ¡Corramos! ¿Por qué tenemos que correr? Dale. Porque está muy feo. Más... Más importante... ¿A dónde? Lejos. De ahí mirando arriba todo el rato. A donde sea. Es la técnica especial de... Del... Del rap tag. Salir por patas. Y entonces cojo a Key. Sí. Y... Y... perfecto mientras que ellos salen pitando escucháis un ruido pesado a vuestra espalda porque habéis girado a ver dónde coño se está yendo esta gente que está como riendo y de repente escucháis un temblor a vuestra espalda está detrás de nosotros es verdad si veo si veo que nos está siguiendo le voy a lanzar la botella de alcohol yo no voy a ser menos y salgo corriendo detrás de ellos obviamente claro sin transformarme esto no es de idea aquí los personajes tienen instinto de autoconservación como debe ser perfecto pues vais a empezar todos a salir corriendo wellington siquiera activa la trampa de recámara se escucha como una botella se rompe y como un gruñido enojado como el típico gruñido que haría una persona cuando se le derrama un poco de vino encima vale y cuando empezáis a salir corriendo no hace falta que me tienes ni nada alguien alguien vuelve la vista atrás si yo voy a volver la vista atrás para en plan cuando oiga que le ha dado sacar la pista la puta pistola y yo no me la juego contra y si veo que es un monstruo y no es un humano en plan que me da un poco de pena voy a sacar la pistola y lo voy a le voy a meter justamente en el tiempo de coger tu pistola sacarla darte la vuelta y apuntar sea lo que sea no está sí que hay un reguero de aceite que parece desaparecer por un segundo y entre todos esos ruidos típicos de virgen de las cañerías de las tuberías y demás se puede oír como por encima de vuestras cabezas hay movimiento a mí como me cargan así al hombro voy mirando todo el rato atrás para arriba recordemos que tiene los ojos camaleónicos así que no apuntan todos para la misma dirección de los ojos principales mira para todos lados ahora me vas a hacer una tirada enfrentada le he podido ver con el con joder no me sabe un poquito o sea en plan aunque sea o ya está ya lo he tirado para atrás si viste lo típico de una figura gris lo típico que ves de refilón moverse muy rápido una figura gris desapareciendo hacia arriba si si no no lo único que me importa es ver qué tan grande era el plan si mi personaje sabe que es el tamaño es el tamaño de como de dos personas una subida encima de la otra como unos tres metros y que esperar pues tiene que ir a ver tu inteligencia más ambiente más dominio ambiental seré el puto amo no seré el puto amo sacando con un con un con un más con un más una tirada de esa sacando un doble uno no seré el puto amo bueno ha sido muchos doble uno bueno a ver lo suyo ha sido un doble uno eso es una pifia como un templo de grande así que da gracias a que ha sacado un tres más algo pero consigues verla ves esa gracias a esa gran mirada que tienes a esos múltiples ojos que apuntan cada una en una dirección lo ves moviéndose con mucha con mucha rapidez casi como si fuera una sombra propiamente dicha saltando de un lado a otro pero no parece que os esté siguiendo no parece que se vaya a lanzar sobre vosotros es algo que puedes ver porque está teniendo un movimiento muy errático algo le está pasando y ve y ves donde está la figura saltando ves como resplandores de un color azul y luego escuchas un grito grito de dolor justamente la criatura todo esto mientras seguís corriendo común como como locos sí 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 pero toda la vuelta de eso que ya no sigue y parece que está actuando como un animal encerrado como el que no sabe para dónde ir puedo tirar la patrón claro segundo segundo espérate como soy la cocinera del viscoso pero sabroso y nos hemos ido de excursión a lo mejor tengo un tapete porque si esta cosa quiere comer digo coño porque la cuenta de poñiga de carne y esto no ahí se ha quedado mi planteamiento no sabes con una neurona claro somos taberneros no somos psicólogos así que es normal que queramos dar comida uno le da alcohol y otro le da comida nada literalmente servido de servicio de domicilio claro ya está si quieres tirar la comida a ver qué pasa que te que te tiro en plan no sé no hace falta que me tires vamos tú coges coges la tía o sea coges tu tu tupperware lleno de de que es lo que lleva como unos bollitos de carne yo tengo mi propio macbute y mientras estoy así con una mano le digo que me pase el tupperware y no ese no es el de las albóndigas entonces el de las albóndigas lo tiró a las albóndigas pero el tupper es nuevo jajaja y ya está porque además era el de unicornio no era el tupper de unicornio no no jajaja un segundo que vea la criatura vale la criatura se eh perfecto vale pues en ese momento en el que tú lo tiras hay un silencio bastante extraño muy raro en este lugar de Mirce y parece ser que mientras que vosotros los estáis alejando un poquito más la criatura aparece y aterriza donde justamente tiraste las cosas pero hay una dualidad parece que está discutiendo consigo misma ahora la veis claramente todos como es como si una cabeza estuviera gritando a la otra y la otra está centrada en el tupper hacedme aquellos que la veáis una tirada de es que tirarme un de seis cada uno simplemente un de seis a ver vengo para el trabajo dos cinco hay y como es como es la partida me falta solamente el ratito si vale pues por ahora dos de ellos dos personas van a conseguirlo como es la partida ah como era para tirar esto abajo en el chat tiene como unos dijitos abajo es un cuadrado el dado de seis caras vale me interesa que para conseguirlo es una tirada baja y Kalei ha sacado un tremento uno uno dos porque esto no es una tirada a tributo per se es una de suerte un tres tú no un tres pero Kalei y Pedro esos rostros tanto tu tanto tu Zane como tu Cake esos rostros ligeramente esqueléticos y descompuestos os hace os hace como parte del cerebro os hace click sobre todo a ti Zane ha sido desde siempre ha sido camarera del bar que local que regentáis tanto tú como tu hermana y jurarías que uno de esos dos rostros el que está mirando el plato ese táper de comida jurarías que era un cliente bastante habitual vuestro que desapareció hace es raro porque está como su rostro es más hueso está descompuesto pero desapareció no volvió a aparecer desde hace un mes ¿tengo un nombre o algo? lo vamos a llamar Pepe no Pepe no Toño Rich Rich mira mi grupo con la mano de devolver lo volamos a lo volamos a lo volamos a tiros lo volamos a tiros si seguimos corriendo no o sea nos ha paramos porque si le tiramos el tupper pero el tupper se lo tiramos para que se entretenga y seguir corriendo pero bueno en fin vale 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 hago un girito con el revolver y me lo guardo si si además si si no en en la situación me imagino abuelito diciendo nos lo cargamos a tiros y yo sigue corriendo no no está ahí tocándole el hombro a la hermana para que espere para que frene vale vale se oye el frenazo se oye el el típico de rape ahora ahora paramos ahora paramos vale vale ok vale ahora el plano plano de aquí irá frenando con la foto ahora lo veo yo porque claro yo estaba ahí corriendo entonces grita hasta hasta la máscara porque la máscara de gas que tengo tiene forma de como de dinosaurio y tal pero pero gritos incluso la máscara chilla como que no conoce eso que como podéis conocerlo que que cojo no me digas que es otro familiar tuyo a ver calma 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 si osea no 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 era uno que venía ese como como era como era como era rich a ver si he venido alguna vez la última vez y después desapareció pero si era muy fan de las albóndigas eh pero muy muy fan no tendría ese aspecto digo yo no que no me acordaría no pero en la cara osea era feo era feo el tipo como el tipo hay pero no tan feo no se me hace acordar a él y si le llamamos por su nombre si habéis dicho rich no si yo lo grito en plan eh rich vale si tú lo gritas la criatura mira hacia vosotros y como que gruñe y se pone alerta en el sentido de que como si estuviera territorial casi como si fuera un perro luchando para que no toquéis su comida no se mueve pero está incluso creéis que esas costillas que asoman por su espalda como si estuvieran temblando como si estuvieran temblando de pura rabia o sea yo 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 añado ay no tendría que haber visto eso no nadie viste me imagino que sí pero esto esto me puedo suponer que es obra de john de john silvers ¿no? john silvers john silvers john silvers john silvers es que hizo hizo cosas muy feas con su propia hija en el sentido de que la usó como conejillo de india para esta clase de proyectos por eso lo expulsaron sobre todo vale 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 pues me caigo yo la boca venga en el momento ahora que hacemos le servimos un menú completo o eso del mundo nos debía y todavía no hemos volado a tiros a ver recordadme porque estamos aquí qué veníamos hacer investigar un laboratorio que sabemos que está por esta zona un laboratorio, una zona donde sabemos que trabajaba uno de los... el John Silver. Os fijáis que la criatura tiene en una de las cabezas en la cabeza de John Silver la de Rich, la que pertenece a Rich hay un collar metálico gordísimo con lo que parece ser una fuente de chispa. Este mineral que tiene capacidades eléctricas y son capaces de almacenar mucha energía. Yo me froto un poco el sudor que tengo de la frente y doy un paso hacia adelante y al ver que ha respondido a su nombre y que tiene un poco de consciencia, digo ¡Rich! Si así crees que te sigues llamando te daremos más de estas si nos dices qué ha pasado contigo y de dónde vienes. Una de las cabezas en la que no pertenece a él empieza a gruñir y como empieza como a morder el aire como si intentara acercarse un poco más a vosotros con la cabeza y morder pero estáis muy lejos a ver y el cuerpo no se mueve parece que la cabeza de Rich como que está como dudando moviéndola de un lado a otro volver del trabajo ir a casa no recordar mucho tener hambre mucha y sed carne carne fresca y te mira con unos ojos revitalizados como si estuviera entendiendo que eres carne pero tú no tan fresca se le ponen las típicas líneas moradas estas le animen la frente y se echa para atrás quizás deberíamos aliviar su sufrimiento la pobre Rich oye si el sitio que buscábamos no estaba por aquí ¿lo habrán puesto a propósito? ¿lo habrán puesto a propósito? ¿te refieres a ese bicho o al sitio en especial? al bicho a ver y el sitio también pero a ver el sitio se ordenaría cadáveres pero pero yo que sé porque dejarían escapar a eso igual lo tienen de perro gordián a mí que me cuentas no sé ay yo bueno es que es un tiro ¿cómo que le pego un tiro? pues pégale dos uno en cada cabeza claro ay dios santo dale 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 le pego un tiro le quiero intentar pegar un tiro a la cabeza mala a la que a la que parece no razonable vale perfecto pues hazme una hazme una pequeña tirada vale te digo porque aquí no sé cuántos buffos me puedo poner tengo el buffo adaptable que me lo voy a poner a a a impacto que es el disparo pesado si si vale pero aquí yo solo tengo una duda por no usar mi poder tengo el bonus de desconcertante o no eh no si no lo usa si no lo usa vale vale eh si era era por eso eh vale pues tengo es un r2 de 6 es más 11 si no me equivoco vale 2 de 6 es más 11 vale perfecto vale 12 18 vale tú has sacado 4 eh tiene ¿cuánto tienes de de impacto? de impacto un 20 o sea de impacto tengo 11 11 más 2 13 11 más 7 porque ha hecho una tirada lo mismo pero más el 2 del limbono si ah 20 20 20 20 si si 20 vale más esto vale no hace falta que me tienes mucho daño vale de repente pegas un tiro dándole la cabeza y ves como la cabeza como que se queda sueca o sea como que le pegas un tiro y se queda se queda pa' un lado por ahora no se mueve pero sin embargo Rich grita de dolor ay dios santo lo he esperado todo pega pega un golpetazo al suelo a muy mala hostia que ves que el suelo retumba y os hace temblar un poco incluso a vosotros que casi perdéis un poco el equilibrio pero no tanto y te mira con una ansia y una sed de sangre bastante gorda ahora si que si por ese tiro primero vamos a calcular el daño que le has hecho y ahora tiramos iniciativa el daño que lo ha cabreado lo ha cabreado porque me dices que haga esto porque me disparas pero vale haberle dado bien porque el borracho tiene un arma cuánto dijiste que tenias de impacto impact un 20 un 20 en total esos son aquí en reglas de combate 3 de 6 tirame 3 de 6 3 de 6 es vale R 3 de 6 es hostia no está mal cuánto tiene daño máximo daño máximo 12 si no 12 todos tenemos 12 bueno menos ratiga creo no pero yo máximo cheta ratiga me da un B solgat si menos 8 yo tengo 14 cuando estoy transformado me pongo muy muy detrás de cake me da miedo no conozco Riggs no tengo ataduras con él vale hasta que irregla de salud pudecito disparando de atrás de cake si no no es como la usé como cobertura en plan el GTA sabes que hace o sin perfecto pues ahora vamos a tirar iniciativa ya le he restado el daño que le has hecho con su respectiva con su respectiva resistencia y voy a cambiar la música porque tengo una trifulca y vale como ha funcionado lo de la iniciativa ahora el combate me da 2 de 6 esta es la primera ronda todo el mundo me tira 2 de 6 y tenéis que quedaros con ese valor porque ese valor se va a sumar a todo lo que tenéis en plan ataque iniciativa y demás vale a Treyu tiene un 7 tengo una pequeña dudilla dime cuál es la diferencia entre ataque e impacto en este caso el ataque es para es para darle y el impacto es el daño que hace a Treyu que tiene un 7 a Ratigan que tiene un 7 al señor Picardia que tiene al señor Wellington que tiene un 9 vale un 8 vale perfecto y ahora voy a tirar yo yo hago tirada pública porque a mi me gusta que lo vayáis todos dale tú eres de los míos el comunismo de dados no hizo trampa no hizo trampa policía yo hace años que no uso pantalla arroba policía yo uso pantalla porque hay un resumen de arregla muy bonito vale ahora primer turno del combate vemos un poquito como empezamos hay que ver la iniciativa vale vosotros tenéis en los parámetros de combate o me lo tengáis puesto que yo es que tengo mi propia ficha me lo tenéis en el Excel en el Excel iniciativa y tenéis un valor en mi caso el mío yo por ejemplo empiezo con 19 vale yo tendría en total 15 vale Pedro 15 yo también 15 vale esperante ¿dónde decíais que estabas? en la iniciativa en la iniciativa vale o sea yo tendría 16 vale tú Wellington tienes 16 16 qué pena que te hayas avanzado un poquito y le toque antes a él y tú Kalein he dicho que yo tengo 9 9 en total vale he dicho que estaba como en plan que me había echado para atrás en el momento en el que me había mirado no da igual la mentira amigo no no entiendo que aún así vaya por mí pero no Kalein tendría Kastop a ver 7 y 5 12 13 a ver por ahí estoy mirando cualquier cosa pero tiene 13 tiene 13 oh no el número mágico ahhh es que bueno daría igual que tuviera 9 pero bueno vale perfecto pues vamos a empezar veis que la criatura rabiando y dando golpes a lo loco enfadadísima se centra en Wellington que mira con su única cabeza funcional ahora mismo se mira con rabia y con saña y va directo hacia él moviendo la cola de una forma frenética y bien sin saber muy bien si te va a pegar un garrazo o un zarapa o un coletazo te va a atacar con un total de tiene el tío 11 más ataque perdón por interrumpir pero creo que estaba yo en medio porque dijo que se ponía atrás mía no sé hasta qué punto lo vas a contar pero si te lo suelto vamos que lo justificas de cualquier manera pero lo digo si se pone detrás tuya pues vamos es que ya estaba o sea perfecto sí más o menos y a mí no me bajaron así que sigo también en medio pues perfecto vamos a ver en este caso va a lanzar ataque al que tenga más delante que es el más grande por norma general en este caso es a nuestra querida Kate vale en este caso él tiene de ataque 22 cuánta defensa tiene una edad tengo 19 impacto impacto tiene un impacto 23 eso son cuatro lados vale la sufrición 4 de 6 ahora salen 4 6 ahora salen 4 subjeta a ver cuata subjeta a ver cuata venga los 4 o 6 son los aquí al pecho al pecho hostia casi vale pero tiene daño máximo daño máximo 13 hostia así que son 13 de daño vale le resto la resistencia y acumulo 6 vale perfecto pues eso sería su turno welling has visto como esta criatura se ha lanzado ha ido directo a partir pero por suerte es que que estaba delante y ves que le ha pegado un garrazo que le ha pillado un poco con la guardia baja y le ha hecho bastante daño en el costado y casi casi la aparta pero se es bastante fuerte y se mantiene en el sitio aunque le haya hecho bastante daño que es lo que vas a hacer si estoy con el brazo libre intentando bloquear vale yo doy un salto hacia atrás y como no tengo buen ángulo porque está cake delante lo que voy a hacer va a ser coger de mi bolsa de balas voy a coger un puñado y las voy a tirar al suelo a un ladito y las voy a meter en la recámara para luego dispararlas inmediatamente después de que entren intentando darle en el costado entonces aquí te voy a hacer un disparo para que haga más daño máximo un disparo letal vale y te hago las te hago las tiradas es dos de seis es más no no ya no no técnicamente ya has tirado para atacar ya has tirado tú tienes tú has sacado un nueve que lo sumas a tu ataque eso es lo que eso es lo que me gusta mucho del sistema que le haces una tirada en la ronda y te sirve para calcular todo ah vale vale tú has sacado un nueve como que la tirada de iniciativa y la de acción es la misma lo que pasa es que al principio al principio choco un poco vale entonces sería nueve más once veinte más dos por estar en sí lo del desconcertante si le da me haría veintidós vale le da vale que es cuánto daño ahora impacto cuánto tienes en impacto en impacto tengo once más nueve veinte más nueve veinte y veinte es tres tres si no lo de antes tres de seis vale tres de seis mi daño máximo aumentado así que que vamos a ver que tampoco me sirve para gusto pero siete no no creas al final el daño es es lo que va restando si si no yo voy probando cosas vale ves que las balas las tiras tú caen al suelo justamente como puede y de repente sale justamente disparado por su espalda viendo como algunas chocan contra un hueso que es bastante duro y no se llegan a incrustar pero otras si que atraviesan la carne y grita de dolor y empieza a sangrar por unas pequeñas heridas que las he hecho las balas no se han metido muy dentro pero las he hecho daño que estás bien dale si estoy ahí estoy ahora es tu turno no se si no se si técnicamente o sea técnicamente podría combar con ratigan y tendría sentido porque le estoy aferrando un brazo entonces ahí ratigan como que puede flanquear o algo y puede darle bien así que podéis hacer un ataque combinado en el primer momento anime tú te vas a transformar o bueno a menos que ratigan se vaya a transformar que entonces le consumiría la acción pero pregunto sí pero podría gastar también un punto para transformarse por eso por eso qué dices a trello pues que sí que me gasto un punto para transformarme y atacar porque después de lo que te ha hecho vamos bien entra en mi es una de mis mi esencia de proteger a la familia esto es calcular la tirada y el que la tenga más alta pues aplica un más uno en este caso ratigan tiene un 7 tú pedro tienes un 8 ¿cuánto tienes de impacto? de ataque de ataque de impacto de ataque perdón yo creo que estamos igual no él suma 20 yo tengo 20 en total bueno él suma sí venga dale sí 20 en total perfecto pues suma 20 en total como él es el que ha impactado vamos a ver como él que ha dado vamos a ver su impacto ¿cuánto tienes de impacto? más uno 20 21 eso también es 3 de 6 si no es por la mano vale sumarle mi bono bueno tenemos un más 2 por combar eso serían 23 porque claro si le estoy encerrando tú le puedes dar mejor y el bono adaptable mío que a lo mejor si puede ser la técnica con la que le estoy encerrando pues se puede poner el daño máximo entonces son 4 dados con un daño máximo 16 mi combito venga perfecto el que tiene más pues por las 4 y 6 venga tira a traigo 15 pues pues es eso pues espérate ¿cuánto has hecho un 15 o un 17? 15 15 15 ay mamá auxilio policía vale 15 tienes fuerza mientras mientras que aquí está agarrando yo me transformo rápidamente clavo ahí mis mis cuchillos por detrás de la espalda ahí auxilio policía vale por ahora no lo habéis hecho daño global pero está jodido así que habéis combado uno lo ha agarrado básicamente con fuerza la he expuesto esa parte esa parte quitinosa gracias a el movimiento que has hecho cake tú Ratican la tienes totalmente descubierta y empiezas atacarle y ves como la criatura empieza a sangrar pero empieza a sangrar un líquido bastante raro no es la típica sangre roja oscura es como si fuera tinta como si fuera alquitrán un alquitrán bastante extraño que tiene incluso brillos de color azul como si fuera un cielo nocturno es bastante raro y bastante asquerosa huele fatal y justamente en ese momento Kalei le toca el turno a tu querido personaje bueno yo antes que nada cuando me salpica esa porquería que le suelta el brazo y se aparta un poco en plan pero que es esta cosa y huele a mierda y ya está es bastante asquerosa está pegajosa como si fuera un slime raro que no te la puedes quitar porque está hace y ahora Zey tu turno no sé si aplicarla de o sea de preparar un ataque o sea bajarme de cake y alejarme lo que más me cierra es eso de momento porque no tiene un ataque fuerte a corta distancia dale lo veo lo veo muy lógico pues perfecto te alejas y empiezas a a realizar una acción preparada para poder aplicar un efecto épico el siguiente turno así que vas empezando a sacar a tu querido amiguito para hacer pim piu que siempre está mola mucho realmente no sé si sería más un ataque total pero bueno si quieres hacer ataque total perfecto o si quieres preparar la acción que prefieres gastar un turno para el siguiente disparar o hacer un ataque total es que se está narrativamente se está preparando para atacar mejor entonces yo tiraría con un ataque total y ya está porque realmente no es tanto que vaya a ganar un efecto ni nada perfecto entonces tienes un bono igual a la mitad redondada hacia arriba de dominio si entendí tienes un más tres porque es seis tienes un más tres a repartir a iniciativa o al impacto o sea perdón al impacto o daño a eso ataque ataque para iniciativa bueno así que tienes tú un tiene que haber un cinco que te va a venir bien lo que ha hecho más cuánto tienes en ataque tiene once dieciséis no pero pero el ataque total le consume la acción es para el siguiente turno claro claro ah vale perdona no 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 es un efecto si perdona que lo leí yo mal no nada nada mi disculpa vale entonces se va a preparar con un ataque total para el siguiente turno así que adelante tiramos otra vez todo el mundo dos de seis porque es la próxima ropa vamos allá ven a menudo vamos allá yo un ocho otro yo un seis pedro esa tira está muy bonita eh tres que bueno Kalei otro cinco Ope y Picardia un cuatro hostia habéis tirado todo de mierda sabes a ver iniciativa nuestro nuestro pequeño amigo vale tiene iniciativa dieciséis yo sumo diez en total pedro diez yo quince pedro las quince diez y tú Wally once once si once vale y Kalei Kalei 5 y 7 doce Kalei doce pues va eh aquí perfecto empieza yo con un dieciséis como un templo de grande voy a gastar a un punto de épica que esto es una cosa bonita vale que asco que asco de moco que me entra a veces no es que está goleando como el personaje ya ves voy a cazar un punto de épica porque aquí se ha puesto violento ayúdame 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 once voy a hacer fort justamente vamos a ver vamos a ver un poco la escena general tenemos a Rattigan que le está pegando una apuñalada a la otra que se está preparando de lejos a tú que le está intentando agarrar como es posible y a Wellington disparando tirando balas y disparando a distancia corta vale no se ha oído ningún disparo pues perfecto el señorito Rattigan se va a comer un garrón de la gran flauta que estaba cerca de apuñalarle así que tengo un 8 más el ataque que es 11 un 19 ¿cuánto tienes tú de la defensa? 20 ajajaja pues bueno ahí están los puntos de épica no es bueno ni nada tiene un D6 adicional que paquetearlo si le va a dar no sé si yo lo tiro por si acaso suena la flauta para que quede más bonito vale aquí con un 23 da madre mía la rata está dura está dura la rata vale con impacto 20 que son 3 de 6 madre mía no me dejéis tirar 13 años porque el máximo que tiene es 13 vale pues le quito 5 de resistencia física y se me quedan 8 vale vale ¿cuánto te lo copio te lo copio te lo copio en los ex el hecho en Rayu ¿cuánta fuerza tiene Rática? fuerza 5 vale perfecto te ha hecho 8 solamente pues bien le toca señor Ratt te ha pegado seguramente mientras que se ha alejado Cake y tú le has pegado un tremendo navajazo en el costado te va a pegar un madrazo que te va a hacer 8 puntos de daño y te va a tirar contra la contra la pared del edificio más cercano haciéndote bastante daño en las palmas típico golpe pero la bestia está sangrando por todos lados rabiosa y dando golpetones abiertos y siniestros como un animal que se encuentra encerrado ¿qué es lo que vas a hacer? pues yo voy a aprovechar que estoy a la de la pared para darme un salto impulsándome con la pared saltar hacia ella con los brazos arriba con los puños juntos para darle un golpe de arriba a abajo e intentar darle la cabeza para incrustar la cabeza justo en el suelo y dejarlo en el sitio perfecto pues vamos a hacer ¿cuánto sacaste? 6 más tu ataque 19 19 vale le das así que tienes impacto ¿cuánto tienes? 19 también 19 también son en el caso 19 era no sé si era 2 de 6 19 3 de 6 de daño pues un 13 es muy bonito un 13 uy 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 mi daño máximo es 14 así que en dar los 13 vale perfecto 13 más 9 wow madre mía como está de facilidad vale 9 no es el doble de su tributo así que perfecto vale ves que le has pegado un golpe que le ha que ha chocado su cabeza contra el suelo no le has podido dar todo lo fuerte que quería hasta llegar al punto de aplastarla pero sí que se ha hecho una grieta en el suelo de la fuerza del impacto y de la dureza del cráneo de esta criatura aunque sea a la cabeza de Rich le ha dolido bastante porque está babeando ese líquido negruzco estrellado muevo la mano en el aire como ostras es duro está duro está duro Wally buenos días yo soy Wally lo que voy a hacer va a ser coger un par de balas y lanzarlas hacia la pared que a donde se ha ido volando mi colega y me voy a ir hacia el otro lado para dispararle yo con el revolver normal a dos de sus piernas tiene cuatro ¿verdad? tiene dos piernas pero son bastante raras lo que usa es su mano para apoyarse vale vale pues en plan una a su mano y otra a su pierna y las dos balas que están en la recámara que le den a las dos a la otra pierna y a la otra mano esto quiero que sea un disparo no letal porque ya le veo bastante hecho caca voy a usar el disparo que me da un más dos al ataque y voy a usar este desconcertante así que sería se aplica un menos dos al ataque impacto y daño máximo si no tienes el rango pacifista vale no, no lo tengo así que sería como un 11 11 más 4 menos 2 más 2 más 2 así que se queda como un 17 uy si daban el palo Pedro ¿qué pasaba? si era 17 justo ¿verdad? si empata sí, sí da vale justo empata así que le das vale pues impacto sería un 15 un 15 con el menos 2 restado también ¿no? ah vale no sabía que eso también se resta todo vale un 13 o sea que se restaba al daño al daño que se hacía un 13 2 de 6 2 de 6 al toque patrón atento como va a salir 2 de 6 3 vale pues ves que tu disparo le ha dado en la membrana esa tan dura en esa parte ósea que tiene la espalda y las costillas y las balas chocan chocan básicamente has intentado disparar a los brazos pero tiene una parte mucho más endurecida de puro hueso y la has dado ahí y no han clavado siquiera vale vale Pedro no Pedro no eh Calay ya volví eh justo lo que sí estoy avisando por el chat de acá del shit que si me llaman si hoy vengo sí yo estoy pendiente no te preocupes bien me van a tener que ir con las matemáticas porque yo soy muy tarada y cuando cuentan rápido me mareo así que no te preocupes no te preocupes estamos estamos calme tienes un 5 Calay así que y tenía la acción preparada de alejarme con si serían más 3 si entre ataque entre ataque iniciativa que lo vas a repartir ataque supongo si ya total entonces es un total de 19 eso bueno y el y si no puede tirar un poco de bono adaptable con 19 es suficiente da da con 19 da vale pues el impacto si sería un un 16 y si es con el bono al impacto que es centrándose en un blanco que tendría sentido pues tiras 3 dados Calay para hacer el daño y ya está dale vamos a ir vamos a ir me acusa vamos a ir vamos a ir reventa los brazos ostras merece la pena gastar un puntito para rerolear eso si si un poquito bastante y ¿cuántos puntitos tengo? tú tienes 3 vamos de vuelta vamos vamos todo de vuelta ahora uno y uno y uno y ya nos reímos ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¿Qué sale? no no me tengo que tirar de vuelta si salen todos esos que la fea rica que dijiste bueno 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 policía 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 tiene fuerte el fanboy le metí de tremendo tremendo vergazo nunca mejor dicho viene armado viene cargadito el niño vale ¿cuánto daño máximo tiene? para eso está la épica es 12 pero vamos eso es tiro de ametralladora a tope le va así una cartuchera y está ahí daño máximo 12 uy uy madre mía perfecto perfecto le has pegado tremenda de ametralladora has visto como partes del hueso ese que sirve tanto la armadura empiezan a saltar en pedacitos como empieza a gritar de dolor y a echarse un poco hacia atrás como un perro que se revolea gritando y cayendo trozos de su carne por el suelo le has hecho un queso le has hecho un queso básicamente le has atravesado le has hecho una multitud de agujeros impresionantes y está gritando en el suelo como una rata que se está muriendo básicamente y ahora sí es el turno de Pedro por favor no tenemos el término rata es ofensivo para el señor acá presente no pero está usada está usada un metálogo pues mira yo simplemente voy a hacer un ataque total porque total estoy viendo como le ataca el resto estoy viendo como reacciona su cuerpo estoy viendo que es mucho hueso mucha dureza y digo y con el cerebro del lagarto pienso vale hueso es con dureza como si fuera un martillo entonces me quito el makuto de los tuppers de encima me quito la careta para ver bien cojo o sea me pongo en posición y me me pongo a correr en plan para como placar o sea en plan para como placaje te preparas para un ataque total ¿no? sí pero claro el ataque total es estoy corriendo para cargar barra y un placar a tope y ahora pifio y ya está esa es mi siguiente turno aún aún no lo habéis dejado a negativo al bicho venga venga van esloan los dos van los dos hostia puta que bien bueno bueno tranquilo yo estoy igual a ver pedro sería sería un el ataque total redondeo hacia arriba y me falta rática si es hacia arriba el penboy y la vuelta vamos a ver 7 7 eh no está tan mal vale así yo vea decirme valores de iniciativa por favor 14 14 14 16 vale 16 rata yo 11 total no vas a modificar ni nada no no estoy lejos estoy lejos me he hecho he echado carrería hacia atrás vale pedro 11 mi bicho tiene iniciativa por más 4 yo tengo el número mágico tú tenías abuelito 14 he dicho vale y nuestro y calais ah no 14 no me he equivocado 13 13 13 16 otro estoy berrando a ver es que 9 16 y calais otro 16 si hasta vamos a la vez otra vez hay dos 13 y dos 16 dos doble combo Wellington y rat y la rata hacen combo si no 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 cake y la rata cake y wellington y calais y rat no y la rata y yo como hago combo con algo tú tú haces combo con el bicho narrándolo bien si 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 ya no si por eso tú tienes combo con el bicho así no bueno con el bicho no es combo es empate es en plan el típico choque si el típico choque de espadas y luego de repente uno sale sangrando y el otro está perfecto pues eso cuando tendría de ataque en total en ataque máximo tengo 12 el daño máximo ataque es 11 ahí que tienes 20 no y con el 9 que ha sacado 20 y yo tendría 20 también con eso si estaba pensando que podría clavarle los cuchillos o sea clavarle los cuchillos en la tipo lo ves no coger los cuchillos levantar levantar al bicho por entidad mía para qué para que más de un pincho por uno pues quien tiene más impactos yo tengo 20 si el impacto están igual habrán empatado también perfecto digamos un 21 pueden sumar un más 2 por el combo y llegar a 23 y con usar y tener daño máximo 16 igual que antes podránme 4 de 6 pues quien tira los 4 de 6 se convirtió a lo que se ha ido a los senadores No me digas que se queda algo de vida que me pongo triste Espérate Vale No se muere por ahora Pero es un menos Menos 11 Ah Tengo que hacer una tirada a ver si se nos cae el bicho Regalaciones Aquí Aquí Pedro una pregunta Es al principio de asalto ¿Se tiraría ahora que haya llegado al estado catastrófico O al siguiente asalto? No es al siguiente Vale perfecto Está menos 11 Cuidado que se acerca a su A su punto de morisión Oh Y yo que miedo Vale Pero Ha actuado Nuestro calegirat Y ahora viene el momento Samurai Porque va a actuar Wellington a la vez Y es Monstro Así que el monstruo lo ve que está ensartado Gritando de dolor Mientras que el fuego de ametralladora no cesa Y este por un movimiento brusco Ves que va a pegarle un coletazo A nuestro querido Radigan que es el que está debajo agarrándole Ajá Así que tú en ese momento que ves la cola cerniéndose sobre él Que es lo que vas a hacer A mí Esa plan Aquí no sé si Aquí puedo usar el bono adoptable Creo que sí Adaptable Adoptable Joder te quiero muchísimo bono Ahora tienes una nueva familia bono Yo seré tu padre En plan El bono de defensa para en plan intentar protegerle a él ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues sí Vamos a decir que sí Que básicamente le vas a dar un mazo a él Porque te vas a centrar en defenderle A base de disparos Vale Tenía guardado Tengo unas especies de estaquitas de metal Que son más o menos pequeñas Son como así de grandes En mi cinturón Cojo una La voy a guardar en mi guante Y voy a hacer Y se la voy a lanzar Para lo que quiero hacer es Que no le dé A mi colega Porque su cola está literalmente clavada en el suelo Gracias al pinchito ese Vale Básicamente la vas a disparar para hacer daño Sí, defender daño a la vez que defenderle Perfecto Pues Yo diría que eso Darías un ataque apuntado Vale Te voy a poner Te voy a poner Un menos dos Al ataque, ¿vale? Un menos dos No vas a sumar daño Daño extra Pero si lo consigues Le vas a dar un más dos A la defensa del compañero Eh... Vale Contamos como si el este El disparo este Pues fuese O sea, uso el disparo de defensa, ¿vale? Vale, pues tiro dos de seises Más dos Menos dos O sea, dos de seises Los dos de seises ya se han hecho Es decir Ah, claro, claro Entonces es ataque más seis Un seis Más tu ataque O sea, se es diecisiete Justo Joder, qué suerte Vale Impacto Vale Ataques once más... Ah, bueno, claro Ataques se tira... Es once más seis Diecisiete Diecisiete Dos de seises Si no me equivoco Si Vale Vamos a tirar los dos de seises R Dos de seises ¡Uuuuuh! ¡Olé! Qué bueno que eres, Wellington ¿Quieres repetir? Eh... ¿Quieres repetir? No, 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 no Tengo muchas cosas que dependen de mis puntos de épica para gastarlo aquí Vale Pues... Con eso se queda en cero de daño Así que... Sigue Sigue En tras cual Pero Digamos que le has conseguido dar a tu compañero Ese beneficio de que Le has disparado No le has atravesado No le has dejado deshabilitado su arma Pero Sí que va a cambiar la trayectoria Así que Por aquí El bicho El bicho tiene una tirada de mierda Así que Tiene Eh... Impacto Diecisiete Que yo lo siento Pero yo había gastado un punto de épica Para intentar mejorarlo Porque el bicho tiene veinte Y el bicho se va a morir Al menos que se lleve un golpetazo No ¡Vosadre! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Oh! Gracias a... Gracias al trabajo que ha hecho Wellington Tú lo has visto, Rattigan Que justamente te iba a llover un coletazo de los gordos Y estabas viendo Que te iba a dar en toda la cara Y de repente ves un brillo de una estaca Impactando Y viendo como el monstruo a la cola Al final ataca contra el suelo Y desquebraja la losa Mira a Wellington Con cara de agradecimiento Con lágrimas en mis ojos Y... ¡Pedro! ¡Gracias! ¡Let's go! Está bien ¡No se te escucha! ¡Ah! ¡Mijo! ¡Colega! Está silenciado ¡No se te escucha, Pedro! ¡Ah! Está silenciado Ah, claro Se oyen Ah, claro Pues perfecto Se oyen ahí los pisotones Y que gritan ¡Me ha aportado todo! Y... Por ahí, claro Uno está En fin Total Que el ataque que tengo es 20 Eso creo que da No, 19 No, 19 19 Y luego el impacto Es un poco menos 18 Vamos a traer los 3 de daño Y ya está Voy a ir tirando Vale, perfecto A ver El daño máximo es 13 ¡Ope! Bueno, a ver Que ha sido un 9 total Ah, un 7, coño Ah Eso basta O no Porque yo Porque se ponen 14 Es menos 14 Porque tiene 4 de defensa Sí Así que está en menos 14 Con lo cual En su estado de salud Es... ¿Cuál es la muerte? Fuerta 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 Manolontad Uh, cuidado Cuidado Sí ¿Sí? Sí Vale Es que claro Ya estaba Ya estaba hecho Ya estaba Estaba a puntito De carameles Es que le faltaba Un punto Para caerse Un punto Le quedaba Y gracias a esto Es que descríbeme tú Como acabas con la criatura Eh, nada Pues En esto Que los dos apartas Que llega corriendo Con toda esa mola Y toda esa velocidad Eh Eh Gritando Técnica marcial Cocinera Rodillo Tisonadora Y le hace Un laria O sea Hace así Con el brazo Y Y Vamos Y lo tira Lo tira Destrozando ¿Sabes? Los huesos ahí Sí, sí Básicamente Esas costillas Que tenían en la espalda Se le clavan De nuevo para adentro Y salen por su pecho Ensaltándolo En sus propios huesos Y en su propia armadura Y Viendo como sale El típico Relleno De esa sangre negra Sale por sus dos bocas A la vez Y empieza a sangrar Desorbitadamente Cayendo Inerte Al suelo Viendo Como le has hecho Ese placaje Que le has dado Con Justamente En ambos cuellos Ves que Ese cachivar Esa especie de Cuellar Que tenía En el cuello Como que está Emitiendo Rayos Como si lo hubieras Un poco Como si lo hubieras Un poco roto De la potencia Pero La criatura Ya sin este Yo me cojo Uy 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 Espérate Cojo Cojo El Cojo el Cacharro Lo arranco Y digo Porque total Ya estoy llena De mierda Negra Hasta arriba Y Y es como Oye esto Que es Cuando lo examináis Veis Como Es un collar De descargas Eso lo sabes Tu Wellington Es un collar De descargas Usado Para el Adiestramiento De animales Que es lo que pasa Que El voltaje Está mucho Más elevado Y es un diseño Diferente ¿Por qué? Porque cuando Lo saca Cuando se lo arranca Ves Que tiene En vez de tener Las típicas púas Por fuera Como el adorno De los perros Tiene las púas Hacia adentro Es decir Que este collar Se aprieta Y aparte Se clavan Los pinchos Por todo el cuello ¿Qué es lo que pasa? Que esos pinchos Parecen Parecen Agujas quirúrgicas Como si Al ponerse Inyectaran una especie De líquido Vale Lo que voy a hacer Es observar Donde estarían En la otra parte O sea En plan Está clavado Los pinchos Pues quiero ver La otra parte Porque ahí Supondría Que es donde Se guarda El líquido De las agujas Quiero ver Si queda algún Remanente De ese líquido Lo que parece ser El líquido O sea Lo único que tú ves Donde debería estar Guardado ese líquido Es una batería Es una batería De chispa Pero es Bastante Es una Bastante rara Ya que Usa el concentrado De este mineral Y lo convierte En líquido En un líquido Semicristalino Eso explica El color El color Esos toques azulados Que tenía la sangre Como si fueran estrellas ¿Qué es lo que pasa? Que tú lo ves Aún queda Aún queda Aún queda algo De líquido Que supones Que era lo que Estaban haciendo Las descargadas Cada vez que Estaban inyectados Pero Ves Una cosa Que te descuadra Ya que Por algún motivo La marca De esta batería Que es bastante antigua Es la marca De De las producciones De tu padre Ah vale De él Lo cual No te cuadra Arqueo Una ceja Me jasco un poco La cabeza Voy a observar En plan ¿Hay alguna forma De como quitárselo? En plan Un botón Un algo O parece que Sí, se puede quitar Vale Pues nada Se lo quitaría Y con mucho cuidado De que no me dé Ninguna descarga Cuando volvamos A la cocina Tendré que Ver esto Y en cuanto A esta Cosa ¿Cómo habíamos dicho Que se llamaba? Eh Rich Rich Sí, no, no La he preguntado Le he preguntado Al grupo Esa era Eh Tiene alguna Quemadura O sea Lo típico De que se le pone A las vacas De plan Una marca Que identifique De Pues no No parece tener Ninguna Y si la tenía Cualquiera diría Que se la ha caído Porque se ha podrido La carne Y la ha caído Un pedazo En cuanto A esta Rich Miro al resto Creo que Casi lo mejor Es dejarlo aquí Y esperar a que Alguien lo encuentre ¿Quién lo va a encontrar Acá? Se mata La gente Desde ahí arriba No hay nadie Juntando cosas Bueno No es que haya una calle Específicamente Para matar gente Aquí es donde Se mata la gente Pero Digo No todo el mundo Que pasará por aquí Se matará Espero Deseo Como no quiera Llevárselo a la guardia Ahora también Queremos que se lo lleve La guardia Yo que se A ver Me refiero Quien Quien quiera Que le haya Hecho esto A Rich Es un tremendo Hijo de puta O sea Me refiero Si no va la guardia Voy yo Rich sabéis Que es un hombre Que se ha metido En su vida En algunos problemas Como todo el mundo Que vive en Virgen Básicamente Seguramente Seguramente Es eso Desapareció hace un mes No volvió A vuestra A vuestra cocina Ni nada Y era un fanático De las albóndicas Lo único que sabéis Más allá de él Es que trabajaba Para Uno de los lores Del crimen De la ciudad Que es Lion O Lion Para los amigos Me refiero Un poco La barbilla Lo ocultamos Entre unos cuantos Cadáveres O No voy a tocar Eso Si no De todo Yo no tomo la fuerza Pero Para Aquí no pasa Mucha gente Yo mientras Me vuelo Y me Y hago Exacto Pero lo hago otra vez Yo vuelvo A mi forma humana Me recuerda A los gatos Esto Que huele Narcos Que no sean Sí Sí Pero Bueno Wellington El grupo general ¿Os quedáis Con un cadáver De una bestia Que carece De toda lógica Mientras que tú Vas dándole Vuelta A Wellington A esa batería Con vuestro Antiguo logo familiar De cuando tu padre Seguía vivo Y era Científico Científico De ya sabéis De ya sabéis Quién Donde todo Era Un poco Más simple Pero hay algo Que falla Y Aquí Vamos a acabar La sesión De hoy Espero que os haya gustado Que os haya pasado bien Y nos vemos La próxima Chao Ole ole Y diez veces Ole Hemos ganado Ha ganado Hemos ganado Con cero daño Ha sido una buena Pelea en verdad Al menos En la narrativa No sé Creo que ha quedado Muy guay Yo me tengo que hacer Un poco más Al control De las peleas Porque me espera Así para Para rato Porque ya tengo Otro grupo Que quiere jugarlo Así que A mi me tengo Que empollar Más Delece de la partida De esto Nos vamos al mar Si no En una de estas Igual Después de la última partida Si quieres Se puede comentar Impresiones Porque yo Yo no sé si Ahora no tengo tiempo Pero no sé Si es que a lo mejor Entendías que a lo mejor El verso iba a ser Más fácil O más difícil No sé No sé Pero eso es lo típico Yo digo Yo he puesto un nivel 1 Porque digo No me quiero Si hombre Para una parte de 4 No Yo creo que está Más o menos decente Y además Es un nivel 1 Pero un nivel 1 Bajo ¿Por qué? Porque He repartido los puntos De forma que tengan sentido Porque Si le pongo 8 8 8 Porque No me cobra sentido Así que Está más nerfeado De lo que Debería ser un nivel 1 Pero es porque tenía sentido Pero por lo demás Voy a cortar aquí Hemos hecho ese pequeño comentario final Sobre el enemigo Así que Nos vemos Chao Hemos hecho ese pequeño comentario final Hemos hecho ese pequeño comentario final Gracias por ver elieszco Hemos hecho ese pequeño comentario final